¿Qué hubo gente de YouTube? Y bueno, en este video que les voy a enseñar ahorita, se trata de cómo mejorar la herrería. ¿Ok? He estado haciendo algunas armaduras para encantarlas y luego venderlas, porque si les encanta, son lógicamente un poco más caras. Y haces bastantes monedas de oro, o sea, preferiblemente es conveniente encantarlas, ¿ok? Y luego venderlas. O vender las armaduras o espadas que ya están encantadas, que ya tú tienes conocimiento del encantamiento. No es necesario que lo tengas guardado o lo metas en un cofre, porque eso se puede vender realmente. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es... Lo primero que vamos a hacer es buscar todo lo que son material para hacer la herrería. ¿Ok? Vamos para acá. Se montó arriba el mesón de la tabla de la mesa. ¿Ok? Vamos a abrir el armario donde yo tengo todo lo que es la cuestión de herrerías. ¿Verdad? Bueno, pieles y esas cuestiones. Vamos a llevar el cuero. Vamos a llevarnos... ¿Cuánto? Vamos a llevarnos 20. 20 de cuero. ¿Ok? Vamos a llevarnos cuero de acá. No. Estas son herrerías que pueden salir... Bueno, porque estos son cueros de animales que son más grandes. ¿Ok? Esto, bueno. Esto ya sabemos que todavía no puedo hacer... Este... No puedo hacer armaduras de dragón porque todavía no he llegado al nivel que me piden. Vamos a llevar unos lingotes de hierro. ¿Verdad? Para hacer las dagas. ¿Ok? Esto es muy... Muy importante tenerlo siempre. ¿Ok? Vamos a llevarnos unos 10. ¿Ok? Vamos a llevarnos 10. No importa si haces las dagas de oro o las dagas de hierro. Siempre es lo mismo. Vas a tener... Te va a subir el nivel como que si estuvieras haciendo una armadura. Son cuestiones del juego que, claro. Yo pensaba que tú haciendo una armadura que tenga oro. Este... Y vas a subir más el nivel o algo. No. Realmente no. ¿Ok? Aquí tenemos mineral. Si queremos hacer la transformación. ¿Ok? Vamos a agarrar un poco de mineral. Este mineral de hierro. ¿Verdad? Este es el que siempre hay. Este nunca se agota. Vamos a llevarnos... Vamos a llevarnos 5. Vamos a llevarnos 5. ¿Ok? Y este... Vamos a ver que más nos podemos llevar. Esto no... Vamos a llevarnos estas tiras. Que yo hice demasiadas tiras. Pero esto nos va a servir muchísimo. Vamos a llevarnos 20. 20 tiras. ¿Ok? Vamos a llevarnos las 30. 30 tiras. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer ahora... Vamos a ver si no estoy... Estoy todavía... Con suficiente... Con suficiente espacio. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verificar aquí. ¿Sí? Tengo todo este poco ya. Dejemos para que... Ah, ok. Sí. Ok. Ahora vamos a hacer la herrería. ¿Ok? Corto aquí. Y vuelvo ahorita. Bueno, seguimos aquí. Saliendo de la casa en Ventalia. Vamos a donde yo hago... Donde yo hago los lingotes. ¿Verdad? En el mercado de Ventalia. Aquí está uno en un horno de fundición. ¿Verdad? De los minerales. Ah, una cosa que les iba a explicar. Para que vean algo y se den cuenta de lo que les expliqué en el video anterior. En uno de los videos anteriores. Aquí tengo cinco minerales de hierro. ¿Verdad? No tengo ningún mineral de plata. ¿Ok? Yo en uno de los videos anteriores. Yo les expliqué. Algo sobre un encanto que se llama transmutar. ¿Verdad? Buenísimo. Porque si necesitas un mineral de plata. Lo que tienes que hacer es eso. Transmutarlo. Uno de hierro. Pasarlo a plata. Ahora como pueden ver. Vamos a varios. Aquí está. Mineral de plata. ¿Ok? Ahora vamos a hacer unos lingotes de acero. ¿Verdad? Porque venimos fue. De hierro. Porque venimos a hacer fue. Este. Como subir. De nivel. En herrería. ¿Ok? Nos vamos aquí. Hacemos. Vamos a hacer unas dagas. Vamos a hacer dagas. Vamos a hacer dagas. Vamos a hacer dagas. Vamos a hacer dagas. 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 No. Ahora vamos a hacer brazaletes. Vamos a hacer brazaletes. Vamos a hacer brazaletes. Vamos a hacer esto que son de cuero. Brazaletes de cuero. Ok. Ok. Este. Pero. 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 Seguimos subiendo. ¿Verdad? Ok. Ok. Ahora vamos a mejorarlos. ¿Ok? Vamos a mejorar las dagas aquí. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Vamos a mejorarlas. Ok. Ahora. Vamos a mejorar el cuero. Bueno. Cuando. Esta niña se pare de ahí. Podemos mejorar lo otro. ¿Qué hacemos con mejorarlo? Mejorándolo podemos venderlas un poco más caras. También nos vamos a hechizar con los hechizos mínimos. O sea. Lo de yema inferior. Insignificantes. Que esos son los que sacamos a los cangrejos que matamos. De repente se nos cruza un conejo o esas cosas. Y le quitamos la gema. O sea. Le quitamos el alma. Con el arma. Este. Nosotros. Podemos utilizar esas para vender. Ok. Vamos a mejorar. Las brazaletas que hicimos. Aquí se mejoran las brazaletas de cuero. Ok. Para que. Nos vaya subiendo más de nivel. Yo les recomiendo que hagan todo esto. Porque no van a hacer nada. Con tener tanto cuero en el. En. En un estante. O en un cofre. ¿Verdad? En un baúl. ¿Verdad? Y. Tanta plata. O sea. Con esto ustedes pueden. Pueden mejorarlo. Ok. Y así pueden venderlo más caro. Bueno. Eso era todo. Este. Si. Necesitan. Tienen algún tipo de duda. Eh. Me pueden enviar. Me escribir. ¿Verdad? Me pueden escribir en privado. Yo hago solamente videos. De lo que voy aprendiendo en el juego. Y de lo que yo veo necesario. Bueno. Este. Que la pasen bien. Mañana. Haré algunos. Que otros videos. Eh. Ya saben. Por TSEGAM. Chao. No. No.